Se me antoja una cervecita fría Si, si Me da igual si las tetas son chiquitas Saben igual de bien Este chico Dice uno en la calle Me da igual que si las tetas son chiquitas Saben igual de bien El hijo de puta este Me cago en tu puta madre Ven aquí hombre Chicano cabrón Ahí con mis zapatos de punta No puedo subir